¡Alto todos! ¡Alto todos! ¡Alto todos! Estoy perdido aquí. ¡Oh no! Después de anunciar que estaba atascado en alguna parte del área de 69 centímetros del foso, el corazón de todos se detuvo. Mi manguera está enredada. Cuando oyes que un buzo dice la palabra atascado a unos 60 o 30 metros bajo la superficie, eso es muy, muy preocupante. Pero entonces... Oh sí, este es el fondo. Estoy parado en el fondo. ¿Estás seguro de que estás en el fondo de eso? ¿Estás en la cámara? ¿Eso es lo que dices? Estoy en la cámara. Parece bastante... rectangular. John Chatterton alcanzó el fondo del 10X y exploró usando solo su sentido del tacto en condiciones de visibilidad casi cero. ¿Sientes que sea natural o sientes que posiblemente podría ser artificial? Se siente frágil. Irregular arriba. ¿Tuviste que arrastrarte o podrías entrar caminando? No, definitivamente me arrastré. Estoy... Creo que estoy listo para salir de aquí. Aunque John Chatterton no logró localizar un túnel que condujese desde el 10X hasta el pozo sin fondo, su valiente descenso a la oscura caverna a más de 69 metros de profundidad bajo tierra fue un logro extraordinario, ganándose sin dudas su lugar cerca del tope de nuestra lista. En los últimos dos siglos, generaciones de buscadores de tesoros han concentrado casi todo su tiempo y esfuerzo explorando y excavando en el extremo oriental de Oak Island. Eso, claro, hasta que Rick, Marty y su equipo llegaron. Lo que nos trae el número 3 de nuestra lista de los mejores 25 momentos de Oak Island. Número 3. Hallar oro. A principios de la temporada 6... ¡Vamos, excavadora! ...mientras buscaban en el lote 21 alguna vez propiedad de Daniel McGuinness, Rick Lagina y Gary Drayton hicieron lo que a Gary le gusta llamar un hallazgo del bolsillo de arriba. ¡Aún suena bien! ¡Aún luce bien! ¡Oh, santo cielo! ¡Es otro hallazgo fabuloso! ¡Mira! ¡Es una piedra! ¡Es un broche! ¡Es un condenado broche! ¡Mira eso! ¡Es una gema! El broche demostraría ser una pista importante cuando Rick, Marty y Dave Blankenship lo hicieron examinar por el renombrado geólogo Charles Luton Brain en la Universidad de Arte y Diseño de Alberta en Calgary. Gusto en conocerlo, señor. Sabes, tenemos estos dos objetos que hallamos en Oak Island y realmente nos gustaría saber qué puedes decirnos sobre ellos. Podríamos usar nuestra cámara digital. Veamos aquí. Muy bien, es un broche. La parte que realmente me interesa es el cordón. Es el alambre que rodea el bisel. El bisel es lo que sostiene la piedra. Y si observan este cordón o alambre, pueden ver que tiene naturaleza espiral. Y pueden ver que tiene estas líneas diagonales aquí. Este no es un viejo broche ordinario que encuentras en el suelo. Ese modo de hacer alambre es muy antiguo. Se llama torcido de bloque y es un signo de joyería antigua. Esto implica edad. Principalmente por ese alambre. Principalmente por eso. Ese alambre es muy inusual. ¿Qué tan viejo? Es decir... En 1340 inventaron las planchas, así que antes de eso los únicos alambres que tenemos fueron hechos de esa manera. ¿Pudiera ser anterior a 1330? ¿Anterior? Sí. Igual que la cruz de plomo, el equipo verificó otro hallazgo de más de 700 años de edad. Voy a predecir que es anterior a 1840. Pero cuando Marty, su hijo Alex y Craig Tester llevaron al broche para ser examinados científicamente en la Universidad St. Mary en Halifax... Gusto en verte, Cristian. Bienvenidos al laboratorio de microscopio. Se convirtió en el número 3 de nuestra lista de los mejores 25. Está en muy buen estado. Dale un vistazo y veremos qué dice tu máquina. El área brillante... Sí. ...es oro. ¿Es oro? Bien, ¿qué les parece? Gary puede hacer su baile de oro. Hallamos oro. Definitivamente hallaron oro. Hallamos oro.